Soy Daniel Ciancio, de Mendoza, Argentina. La piedra, un material que a través de la historia ha sido como un emblema de fortaleza, de resistencia y bueno, esto fue hace poco y estoy en ese proceso de descubrir este material. Yo soy figurativo, lo cual hace que las formas sean reconocibles y especialmente en este encuentro de amigos, como la consigna era la mujer y de alguna manera encontré en esta piedra, en este travertino una forma con mucha fortaleza que transmita el reposo, pero a su vez que tenga fuerza la imagen. El proceso de creación es tan distinto como el día a día, cómo te levantes ese momento, en ese instante y si bien yo lo tomo como algo lúdico, algo que trato de que sea lo más relajado posible, bueno, sí, son tomas de decisiones, son instantes, maneras de entrar a la piedra con herramientas y el proceso creativo se va viendo sobre la marcha. Y la mujer siempre ha sido una temática recurrente y me encanta desarrollarla en todas sus variantes, desde una maternidad súper dulce y muy tierna hasta una mujer completamente provista de ropa y muy sensual. La cuadratura de la piedra que elegí en definitiva me sugirió una mujer en reposo pero con la fuerza y la energía con la que se desarrolla un proceso de gestación. resultó ser más grande de lo que pensaba y las proporciones hicieron que tuviera que recurrir a otra piedra, un descarte de las que habían traído inicialmente para poderle resolver los pies. Mi camino con la piedra es como una manera de vida, una forma de respirar y no me imagino desarrollándome en otro sentido. Y para mí la piedra es lo eterno. Y en este caso, para mí la mujer es el complemento. Es ese vacío que necesitamos llenar de alguna manera y la mujer es lo complementario, es lo necesario. Mi obra en este evento de la piedra en el camino se llama Gestación. Lade de la piedra Gracias.